Baby, ¿quién más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos mateamos Y lo prendemos pa' la saca Y lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos mateamos Y lo prendemos pa' la saca Y lo bebemos Y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Baby, ¿qué más? Suéltate a España Con mis cabiciadas Vegas Indomar ¿Qué mal no puede pasar? Que nos vaya mal Tú ya fuera el sal Tenemos cosas perdientes por repasar Tengo un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Que estamos rojecitos por Florenza Y si la cosa se está tan tensa En mi cama la recompensa Aún se vence ¿Por qué no piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponemos juzga pa' que se resuelva La química todavía se conserva Yo te lo doy rico Para que vuelvas Aunque mañana me voy Aprovecha de que aquí estoy Y está pa' acá Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Papi, nos perdemos Nos bateamos Y nos prendemos Palas secas Y nos bebemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Nos podamos comer Y nos vamos a donde nos DNA ¡ wrót! Y nos perdemos Y nos vamos a donde nos podamos querer ¡Et no polvo! Y nos vamos a donde nos pros ¡TAN! Y te ves Y te ves Y te ves ... Y te ves Y te ves Y te ves Y te ves Gracias.